Después del lanzamiento de la reciente película de Pixar, Turning Red, han ocurrido bastantes cosas, críticas buenas y malas, como todo en la vida, pero lo que sin duda no ha parado de salir son las referencias y cosas ocultas dentro de Turning Red. Y porque no nos basta, en este video veremos otras cuantas referencias que se perdieron solo por disfrutar de la película. ¡Hay que pensar en algo! Pixar siempre está al pendiente de colocar detalles que hagan referencia a personajes de sus otras películas. Algunos son tan sutiles o poco evidentes que necesitas ojo de águila para notarlos. Este primer detalle es uno de los más difíciles de detectar en toda la película. Cuando May y sus amigas se encuentran reunidas en el baño de las chicas haciendo planes para ver un concierto de Fort Town, hay otro personaje de Pixar escondido en la escena. Es difícil verlo a simple vista, pero si abren bien los ojos y nos acercamos un poco, veremos a Nemo. O al menos es lo que nos da a entender. Esta pegatina que sospechosamente se parece al pez payaso favorito de muchos. ¡Dile que soy Mami! ¡Dile que me gasta tu esposa! ¿Se dieron cuenta que Kevin de Up también apareció en Turning Red? ¡Kevin, cálmate! ¡Chu, aléjate! ¿Qué haces? ¡Vete! Y para mí, esta es una de las referencias que me pareció algo perturbadora. Porque el pobre Kevin aparece en forma de esqueleto en un salón de clases de la escuela. ¡Mírenlo al pobrecito! Su esqueleto terminó de exhibición para que lo estudien. ¡Ay, qué triste! Pero no todos los detalles y referencias tienen que ver simplemente con trabajos de Pixar. En la parte cuando May se apresura a llegar al concierto de 4Town, estén atentos a la pose que hace May, cuando por fin se encuentra a gusto con su panda rojo interior. Y aparte, decide mantener su poder de transformación. Ella salta hacia el cielo nocturno, donde la vemos en cámara lenta como se enmarca con la luna. ¿Esta pose les recordó a algo? Probablemente tengan una idea si son fanáticos del anime, ya que se convierte en una referencia directa a muchos personajes de anime, incluido a Sailor Moon, otra colegiala aparentemente promedio que posee poderes mágicos. Pero otro detalle que probablemente se las haya pasado de la vista es con respecto a los gatos que parecen vivir muy cómodos en la casa de May. Obsérvenlos por un momento y díganme a quiénes les recuerda. Así es, si son fanáticos de Luca, entonces podrían haber relacionado el parecido de estos michos con el gato maquiavelo de Mashimo. Su pelaje puede ser un poco más largo y su color diferente, pero el diseño claramente pretende ser el mismo. Fin de la historia Como esta, hay muchas más otras referencias de Pixar. La siguiente es un poco más fácil, si tienen buena memoria y les gustan las películas de Pixar. Puede que para algunos se les haya hecho obvio la primera vez, pero para los más distraídos, yo se las cuento. En la escena cuando May queda encantada con el chico de cabellera sedosa, que puede ser también la razón por la que no vieron esta referencia, se habrán dado cuenta que este chico interesante lleva puesto una playera verde con la palabra escápula. Si hacen memoria, podrán recordar que es el nombre del trío de punk rock que apareció en la escena de la batalla de bandas en Coco. ¡Que la competencia comience! ¡Mamá, no! ¿Qué estás haciendo? Tal vez muchos de nosotros ignoramos por completo la matrícula de la madre de May, pero este detalle es uno de los más importantes de la película. La placa en la matrícula deletrea la palabra Systems, que en español significa sistemas, y está dedicada a honorar al equipo de sistemas de Pixar, ya que gracias a su trabajo duro, permitió que los animadores y el resto del equipo de Turning Red, continuaran trabajando en la película desde sus propias casas. Si no hubiera sido por estas invenciones, la película no hubiera podido haberse estrenado. Pero una de las escenas que para muchos de nosotros fue de las mejores, se trata de la reacción de May al ver a Devon en el Daisy Mart. De hecho, amigos, esta es una referencia al popular meme de Awoooga, que se basó en el cortometraje animado de 1943, Red Hot Riding Hood, de Trix Avery. Esta animación presenta a un lobo sediento que se encuentra bastante emocionado mirando a una cantante de un club nocturno. Y curiosamente, frente al Daisy Mart, hay un café que tiene por nombre Meme. Demasiado sospechoso, ¿no lo creen? En fin, no me importa que piense el sopenco de Tyler o cualquier otro chico, este sin duda será mía. Aparte de la referencia que vimos de Lightyear en nuestro video anterior, hay otra cosa que tal vez pocos notaron. También se encuentra en la patineta de Miriam. Y me refiero al gato robot Socks, que aparecerá en Lightyear. Lo vemos en forma de pegatina en su patineta. ¿Notaron este detalle? En nuestro anterior video, les mostramos algunas referencias a cortos de Pixar, pero al parecer no fueron los únicos. En la escena cuando May estaba emocionada dibujando una cola de pescado de Devon, su mamá de pronto entra. Ella intenta ocultar su cuaderno con mucho estrés, pero echemos un vistazo a la parte trasera de su cuaderno. Este, junto con un par de otras pegatinas, hay un conejito muy específico. ¿Lo reconocen? Es el adorable conejito del corto, Burrow, de Pixar de 2020. Burrow cuenta la historia de un conejito que está tratando de construir la casa perfecta. Pero este conejito sigue cavando accidentalmente las madrigueras de otros conejos, lo que hace que se sienta muy avergonzado. El carrito de Pizza Planet no es el único detalle que Pixar se asegura de poner en todas sus películas. También incluye una referencia en todas sus películas de A-113, que es el número de una habitación en el Instituto de Artes de California, donde muchos de sus animadores fueron a la escuela. Pero Turning Red no tiene uno, sino dos referencias a este número, que son increíblemente difíciles de detectar. El primero está cuando el padre de May está ayudando a dibujar el círculo para el ritual de la madre de May. Y el segundo lo vemos después en los créditos, cuando vemos un par de boletos de Fortown que también tiene una referencia a A-113. Esta referencia se encuentra bastante escondida, pero puede que lo hayan notado si se fijaron en los detalles de Coco. Miren al fondo, cuando May corre por las calles de Toronto después de convertirse en un enorme panda rojo en su escuela. Cuando se encuentra con una pareja que camina por la calle y los asusta, vemos que hay pedazos de papel de colores colgando. Estos los solemos conocer como papel picado en México. Y son muy utilizados para adornar en tradiciones y costumbres mexicanas. Estos adornados aparecieron en gran medida en Coco durante la celebración del Día de los Muertos.